¿Qué es Maglio Ordóñez? Al lado de sus compatriotas y ha dicho estoy con ustedes y lo ha dicho a riesgo de lo que sea, gente tan pobre que va a respaldar supuestamente a su país en un partido es capaz de desestimular un bate tan fuerte, tan poderoso como el de Maglio con gritos y abucheos, solamente porque Maglio se colocó al lado de la verdad que está sucediendo en Venezuela. Pues Maglio, adelante, adelante porque nosotras, porque nosotros confiamos en ti, te damos esa fuerza. Y tú, con tus palabras, con tu humildad, con tu cariño por Venezuela y por lo que aquí estamos haciendo, nos haces sentir más orgullosos de ti, si cabe, más orgullosos, más orgullosas. Y con el respaldo que te damos, pues tú, con la fuerza que llevas Venezuela por dentro y por fuera, vas a seguir triunfando, no solamente en ese país, sino a donde vayas. Maglio, cuenta con Venezuela socialista. Cuenta con Venezuela que te respalda. Farias expresó que en esta jornada también se actualizarán los datos de los inscritos en el año 2007, que se realizarán en las casas regionales del PSUV y en diferentes puntos rojos. Los nuevos aspirantes a militantes pueden inscribirse del 15 de abril al 15 de mayo. Y en esa fecha también podemos los militantes actualizar nuestro registro. Por ejemplo, aquellas personas que hayan cambiado de domicilio o de celular, pueden actualizar su registro en esos sitios y también por vía telemática. Vamos a poder hacerlo por la página web, por los mensajitos telefónicos, por yendo a los sitios donde tengamos sitios de inscripción para lograr actualizar nuestro registro. Con ello se obtendrá un carnet de militantes, los que ya somos militantes, y un carnet de aspirantes a militantes. Asimismo manifestaron su agrado por la puesta en vigencia de la ley que prohíbe la pesca de arrastre. Acabó ese mal para nuestro mar territorial. Acabó para siempre. Así vamos avanzando en la revolución. Acabando con esos males que obedecen al individualismo y al capitalismo. Sí, porque la pesca de arrastre solo beneficia a muy pocos y arrastra con la vida presente y futura. Y eso acabó en Venezuela. De igual manera, felicitaron al pueblo de El Salvador por la victoria del periodista Mauricio Funes como nuevo presidente electo de esa nación. Luis Ugas, La Noticia. La Noticia.